Y es que en este caso Masha y la hermana de Mozart La Para son arrestadas por la policía Villalona. Se desconocen aún los motivos que llevaron a cabo los arrestos a la ex de Dillon Baby. Ah, pues ya se dejaron, bueno. Y una hermana del urbano Mozart La Para. Desde ayer circulan las imágenes de los arrestos, pero la policía aún no ha dado declaraciones al respecto. Ahí vemos imágenes, ¿verdad? Ella estaba, pues, haciendo la pose, ¿verdad? Con la policía ahí. Un video que vamos a verlo, pues si lo tenemos por ahí, pues de Masha llegando a la policía y de ella estando allá en la celda. Bien, ahí pudimos ver el momento en el cual Masha y la hermana de Mozart se encuentran en lo que es el destacamento policial. Mucho duró esta chica para realmente dirigirse allá y ser arrestada. Hasta ahora, como dice la nota, no desconocemos las razones por las cuales fueron arrestadas las dos. Primera vez de mi parte que yo escuché a la hermana de Mozart La Para en algo, por primera vez. Por lo que pude escuchar en ese corte que pusieron, estaba ya como discutiendo, diciéndole algo a la hermana de Mozart La Para. No sé qué fue lo que pasaría. Recuerden que ahora ya Masha se ha dedicado a ser artista al tiempo completo, donde la invitan a varias discotecas en Santo Domingo a cantar y otras cosas. Y recientemente yo había visto en Instagram que había sacado un tema estilo rap, que lo habían hecho. Entonces, puede ser, yo había visto esa noticia en Instagram que dicen que ya estaban en una discoteca y tuvieron unos percances y una cosa. No sé si fueron otras chicas o entre ellas. Pero ustedes saben que tarde o temprano, personas así como ya... Apóyame. Personas... Personas así, con la visión que tiene ella. Ella se divierte como hablan de mami Jordi, de textilas. Es verdad que tú dijiste. Dios mío, déjame no me hagas reír porque ahorita vamos a tomar en serio. No, pero ustedes saben que tarde o temprano se iba a pasar en donde ella iba a ser arrestada por su comportamiento, ya que se ha visto en las últimas presentaciones que ha compartido, reconocidos entre otras plataformas, de una manera bastante vulgar y agresiva en las discotecas. Un caso fue que vi que estaba toquicha discoteca, ya está un poquito descontrolada, entre otros más. En donde ya como dicen, la fama se la está subiendo porque en la entrevista a los folqueras dice, no, pero yo tengo un chismacabezas que Dilon, yo sé más o menos cómo son las cosas, pero mírala cómo Andy, cómo está. Pero eso es la pantalla que yo quiero que todas esas chicas de barrio, y no de barrio, sino chicas que se dejan llevar por la moda, por la actualidad, vean que hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar una persona cuando no sabe lo que quiere y se deja llevar por el momento y se deja lo que es vender y que se le llenan los ojos del dinero y de la cosa fácil y rápida en este caso. Pero hasta ahora no podemos, en mi caso no puedo opinar nada de desglosar porque no sabemos qué pasó, pero hasta ahora las dos están arrestadas. Esa es mi opinión. Bueno, pero no, programa que se respete no habla de este tipo de temas. Programa que se respete. Yo respeto mucho mi página, en mi página usted no ha visto nada de esa loquera. Porque ahora no podemos estar pendientes de todo lo que haga marcha porque eso es lo que daña. Eso es lo que pasa en este país. Si en este país dejaran de replicar noticias de gente que no son realmente interesantes o no aportan nada para la sociedad, yo entiendo que limpiaran mucho las redes, si hubieran más gente como yo, que no replico ese tipo de noticias. Yo no me interesa lo que pase con marcha, no me interesa quién es marcha, no a nada, no sé, no, porque no. No, veo que dentro de la industria de la música es un parásito, ¿me entiendes? Un gusano que viene a consumir una manzana y a dañarla con la mala imagen que le da, ¿me entiendes? Porque no es artista. Vamos a respetar, vamos a darle un chin de valor al seudónimo de artista. A la profesión. A la profesión de artista, artista es una persona que hace arte, tanto pintando, tanto cantando, tanto hablando, porque también él habla, tú sabes lo que es artista, es un arte, ¿me entiendes? No una ridícula que tiene que pedir, que ustedes saben todos los que era que ella hace y con la persona con la que anda. Yo entiendo que son personas que no le aportan nada a la industria de la música, para estar vinculando con la música y a la farándula en sí de República Dominicana, que lamentablemente se ha dañado porque ahora cualquier loquito viejo se hace viral y hay que estar pendiente a todo lo que esa gente hace para hablar en televisión nacional. Eso yo no se lo perdono a ustedes, la producción de este programa. Realmente es una falta de respeto que traigamos ese tipo de noticias y lo pongamos del primer tema como que algo importante en este programa. Oye, como de Macha, el primer, el tema principal, Macha, es una falta de respeto, señora. Vamos a respetar la audiencia porque está, no puede ser que esta muchacha tenga que estar en todos los titulares. No con los delincuentes. Habiendo tantas cosas importantes de las que hablan en este país, en este programa, tantas cosas importantes que hay que hablar y usted venga a darle de que poner de tema principal a Macha. Es una falta de respeto a la producción de este programa, Villalona. No sé quién es el causante de eso, pero así no. Mira. No me interesa lo que pase con Macha. Mira, yo voy a. Macha y ustedes se pueden cuidar. Yo voy a hablar. Yo voy a hablar de lo. So, de la hermana de Moisés. Me parece que. Hay algún olifán que estaban haciendo, ¿no? No se supieron repartir los cuartos. No, no, es como de donde ya vive un bien. Airbnb. 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 Ok. Airbnb que son los que alquilan con todos los tratan adentro, ¿verdad? Parece que el problema vino por ahí y como son zonas exclusivas, de que oyen un ruidito, llaman a la policía. Y por eso parece que. O sea, tú tienes el detalle de lo que pasó. ¿Por qué está vinculada a la hermana de Moisés? Yo creo que ella es la dueña. ¿Del Airbnb? O Moisés, no sé. Es algo que no llegó, pero no ha confirmado. Y parece que hubo un problemita. Porque el malo no es Masha. La mala no es ella. Es el tipo este. Rey Vidal. Rey Vidal. Atención, Rey Vidal. Porque este muchacho, muchísimo talento. Yo no puedo mandar en cabeza de nadie. Y yo sé que eso es un negocio, que él se está buscando en su cuarto, porque él le da de todo a los artistas y al fin y al cabo viene y se queda con todo. Es Rey Vidal, que es un tipo adinerado con muchas conexiones. No sé si tiene cuartos, él tiene perfil, sabe venir a hacer el negocio. Eso es mejor que tener dinero. Exacto. Porque tengo un jabuter con dinero y bruto. No va para ningún lado. Es mejor inteligente, labioso, sin dinero, que lo puede conseguir rápido. Porque está exponiendo. Ahora, te voy a dar un dato. Dame Santo Domingo que ya toca. No, y toca un solo típico. No, no importa, no sale de ahí, de los barrios de Santo Domingo. No me hable de eso. No la van a llevar a un hotel en Punta Cana, en La Romana, en La Terrena. Aquí, ni lo intenta, porque aquí le hacen el foco. Se lo hicieron en el canje con amor a ciega, en aquel tiempo, pegado en el mundo entero. Y no le fue nadie el pabellón. Entonces, eso, el que está apostando en el talento, está perdiendo su tiempo. Porque solo es la trajería, plebería, desorden. Ya cayó presa la primera vez. Ya ahora, ahí viene y se quiere aprovechar y dice, cayó presa. En un sonido, nada más se habla de Masha, que apagó a Yailín y a Tecashi. Que Masha, que esto, que lo otro. Están desorientando a esa muchacha. O sea, no tiene un papá, no tiene un hermano, nadie. Lo que tiene es la vida ese, que la madre saca cuarto de la artista. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un ejemplo. Así mismo ahora, por lo cual ya está presa. Debe la justicia agresía bien. Pero era que estaba haciendo bulla y le... De los cargos. No, no te sé decir, pero yo creo que es de Morsa o de la hermana, el apartamento. Ok. Me parece que es. Pero los cargos por cual se la llevaron deben afincar para que ella coja cabeza. Que de la única manera así. Porque no le están dando medio peso. Eso dame fama. Sí, fama. Igual que la Mazdor. No, igual que la misma Yailín, que la dejan sin nada. Que la Mazdor estaba pegada y se me le daban 3.000 pesos los sábados. Y 3.000 pesos. Y después salen diciendo que la cadena cuesta 2. Que la gente está equivocada con los artistas de mentira, de cartón. La mayoría. De este pueblo. Con Yailín quedó demostrado. Que eso es falacia.